Dormirse en la cama, darse prisa en tu alma, ratoncito en el club, no he lojica, club, club, club. Con pao o mele! Ratoncito le gusta danza cuando estudió en la escuela. La pajarita se puede botir cuando visita su abuela, si necesita una amiga. Debe hablar un ratoncito, si quieres ser mi amante, debes ser alta y delgadita. Lunes, martes, ratones, peces, miércoles, jueves, todos, todos. Lunes, martes, ratones, peces, miércoles, jueves. Lunes, martes, ratones, 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 rat